¿Qué tal? Qué gusto saludarlo de Nueva Cuenta aquí en Matices. Toda la semana, siete y media de la noche, antes de nuestro noticiero nocturno. Los jueves a las siete y media encuentra aquí una interesante charla, una interesante entrevista. Luego estamos los sábados que nos repiten por la noche en el canal de televisión en Señal Abierta. Y en el caso de redes sociales, recuerde, busque nuestro canal RTG Radio y Televisión de Guerrero en YouTube y ahí está la lista de reproducción específica de nuestro programa de Matices con todos los rostros. Yo siempre digo que este programa le presenta a usted los rostros de aquellos que le aportan algo positivo a nuestra sociedad en el estado de Guerrero o en el puerto de Acapulco. Está conmigo aquí Mario Alejandro Mendoza Castañeda, es el rector justamente de la Universidad Americana de Acapulco y lo invitamos a platicar de toda la trayectoria. ¿Cuántas generaciones no tendrá la Universidad Americana de Acapulco? ¿Y también cuántos profesionistas han pasado por ustedes en esa formación? Y yo digo, no solamente es hablar de la universidad, es hablar de la historia de Acapulco, porque son personas finalmente, ¿no? Y hoy destacados profesionistas. Sí, fíjate que primero agradecer mucho la invitación, esperamos ser interesante para todos, pero la realidad es que la Universidad Americana de Acapulco es parte de la historia ya de Acapulco. Acapulco tiene 32 años de existir, como universidad es la primera institución de educación superior privada en el estado, fíjate que interesante, y estamos remontándonos a la época en donde José Francisco Ruiz Macío era gobernador. ¿Usted trabajó con José Francisco Ruiz Macío? Yo tuve la gran oportunidad de colaborar con el maestro José Francisco Ruiz Macío, fui su asesor, empecé como secretario particular en una secretaría que se llamaba Desarrollo Social. En ese entonces, esa Secretaría de Desarrollo Social era la primer Secretaría de Desarrollo Social que existía en el país, antes que la Secretaría de Desarrollo Social Federal. Fíjate, José Francisco era innovador, y él creó muchas, muchas instituciones. Entonces, la de Desarrollo Social, te digo antes de que la Federación lo creara, pero creo muchas otras, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Procuraduría Social de la Montaña, la Secretaría de la Mujer. Bueno, fue el que dijo, me voy a llevar las instalaciones de RTG Acapulco, ¿no? Así es, de hecho, donde estamos ahorita grabando, tuvimos la oportunidad de que Radio y Televisión de Guerrero estaba sectorizada esa Secretaría de Desarrollo Social. Yo empecé elaborando en la Secretaría de Desarrollo Social con el maestro, el doctor Mario Melgar Adalit, que fue mi primer jefe, mi jefe que me hizo la bondad de invitarme al Estado de Guerrero, y quien me hizo la vinculación con José Francisco Ruy Macío para después colaborar como asesor del maestro José Francisco Ruy Macío. Efectivamente, Radio y Televisión de Guerrero, la realidad es que el propósito de José Francisco Ruy Macío que tuviera una cobertura estatal, y entonces él se fijó en la mente que cada una de las regiones del Estado tenía que tener una transmisora de radio y, por supuesto, de televisión en las medidas de los posibles, y empezó a gestionar desde los permisos y licencias para tener las estaciones. Y vuelvo a repetir, estaba sectorizada Radio y Televisión de Guerrero, y a mí dentro de la Secretaría de Desarrollo Social me tocó el vincularme con áreas específicas, a mí me tocaba vincularme con lo que era Radio y Televisión de Guerrero, a mí me tocó vincularme con lo que era el Instituto Guerrerense de la Cultura, y era parte de mis encomiendas que tenía y la vinculación con estas áreas, y entonces, bueno, nos tocó esta expansión tan importante que ha tenido. Y hoy Radio y Televisión de Guerrero, la verdad es que nos los demostró la pandemia, son los oídos, los ojos y la voz de muchos de los guerrerenses en todo el Estado de Guerrero, y de muchos de los guerrerenses que estaban fuera de la entidad de Guerrero, y fíjate que hacierto. Que ahí nos tuvimos, o se tuvieron que acomodar todos los medios, sobre todo los públicos, al asunto de transmitir las clases en línea, ¿no? Que nos dimos cuenta que toda esa estructura tenía que funcionar para lo que era y para lo que fueron creados estos sistemas. Sí entretener, pero más allá, informar y educar. Y ustedes en la universidad, pues ni se diga, también con las clases en línea, pero decíamos, entonces, ¿esa universidad nace también de esa idea de Ruiz Maciú? Sí, José Francisco Ruiz Maciú, en ese entonces la Aguagro estaba saliendo de una etapa muy complicada, en donde había un rompimiento realmente con el gobierno del Estado. Ningún gobernante pisaba ni tenía relaciones con la Aguagro, porque finalmente había un rompimiento entre esta institución y el gobierno del Estado. Y José Francisco Ruiz Maciú, te voy a decir que un día, estando en Chilpancingo, caminando enfrente de las instalaciones del Aguagro, allá por uno de los parques, agarró y se metió caminando al Aguagro, cuando estaba prohibida la entrada de los gobernantes, estaba vetada la ala. Y él se metió y de repente empezó a ver las instalaciones, algunos alumnos lo reconocieron, de repente bajó el director del plantel al que se había metido y le dije, oye, ¿usted qué hace aquí? Y dice, pues nada, vengo a visitarlos, vengo a ver cómo están y qué se les ofrece. Y ahí empezó a haber una relación. Empezó a haber una relación que fue muy constructiva. Precisamente Marcial Rodríguez, que hoy es el secretario de Educación, era el rector en ese entonces, fíjate. Estamos hablando de hace 35 años, ¿no? Era el rector en ese entonces. Y se empieza a generar una vinculación. Y la ley orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, la ley orgánica que promulga el Congreso del Estado, establecía que la educación superior era una exclusividad para la Aguagro, ¿no? Que antes no era Aguagro, era UDG, si te recuerdas, ¿no? Era para la Universidad de Guerrero, es la exclusividad de la educación superior. Solo ellos, ni una privada en Guerrero. Ninguna privada. Por eso es que cuando se dice que había una privada anteriormente, pues no puede ser, porque la ley lo prohibía. Y entonces, él gestiona precisamente con la Aguagro, el que se pueda abrir una institución de educación privada, que no fuera una competencia, por supuesto, nunca será una competencia de la Aguagro, ella tiene todo nuestro respeto, tiene un proyecto social muy importante, sino que fuera un complemento, porque de cada 10 personas que salían a estudiar fuera de la entidad, solamente regresaba una. Entonces, fíjate, no había un desarrollo profesional en la entidad. Y entonces, los que se quedan en la Aguagro muy bien, de aquellos que salían, porque había una pretensión, una vocación de salir, porque había alternativas educativas diferentes, porque había carreras que no teníamos en la entidad. La famosa fuga de cerebros, que le llamamos. Entonces, de cada 10 uno regresaba, imagínate qué difícil. Y entonces, José Francisco se empeñó en que en el Estado tenía que haber instituciones privadas. Una vez que combina esto, coordina esto con la Aguagro, hace una convocatoria con universidades privadas para que se aperturen en el Estado de Guerrero. Yo recuerdo que en ese entonces invita al Tecnológico de Monterrey, al Ibero, a la Nahuac, para que abrían campus en Guerrero. Y no le responde nadie, fíjate, no le responde nadie en sus tiempos de él. Él era una gente, la verdad, muy ejecutiva, muy disciplinada, muy estudiosa. Y entonces dice, bueno, pues si no tengo respuesta de las instituciones educativas privadas que tiene la presencia nacional, pues nosotros la vamos a abrir. Y entonces se hace un acuerdo con empresarios, hace un acuerdo con la UNAM, y hace un acuerdo con académicos que manejen. Y finalmente así se genera la Universidad Americana de Acapulco. Se genera con estudios, programas de estudios incorporados a la UNAM. Y es por eso que es fácil la entrada al Estado de Guerrero y es fácil la entrada con la Aguagro, porque finalmente, bueno, estamos hablando de otra institución pública de gran prestigio a nivel nacional y mundial. Y así es como empieza la Universidad Americana de Acapulco casi ya hace 32 años, ¿no? Este año cumple 32 años y es la primera institución de educación superior privada en el Estado. Pero a los pocos meses, fíjate, a los pocos meses se recibe la respuesta de la Aevero. Y la Aevero dice, sí, le entro. Y entonces el gobierno del Estado, en el caso de la Americana, donó parte de los terrenos, todo lo que eran los andadores junto con el ayuntamiento. Lo demás se compró por empresarios, se construyó y la UNAM dio los programas de estudio y así se genera la Americana de Acapulco como una institución privada, pero con un proyecto social. Y a los pocos meses, dice el Ibero Cilentro, y entonces el gobernador también aporta los terrenos y se crea la Universidad Loyola, la segunda institución de educación superior en el Estado. Y con esto empezamos a generar un desarrollo profesional que permite que muchos estudiantes ya no tengan que salir del Estado. Hoy por hoy la Americana tiene más de 6 mil egresados a nivel licenciatura. O sea, sin que hayamos cubierto esa expectativa total. Todavía sigue saliendo mucha gente con la vocación y la idea, la expectativa de desarrollo, de salir fuera del Estado. Y desgraciadamente no de la universidad, desde la prepa vemos esos cambios. Desde la prepa vemos cambios, pero hoy por hoy la Universidad de América de Acapulco tiene 6 mil egresados a nivel licenciatura. ¿Cuántas historias deben de existir ahí y que ustedes deben de recordar además con orgullo y con cariño? Al rato le pregunto de los egresados también. No, cómo no, cómo no. Y bueno, así es como se genera la UNAM. En ese entonces el rector era el doctor José Sarucán Quermes. Usted venía de la UNAM, bueno, un poco antes estuvo en la UNAM muchos años también. Bueno, mira, yo trabajé con José Francisco Ruiz Masiu en la etapa de su gobierno. Él abre la Universidad Americana Acapulco prácticamente ya faltando un par de años para terminar su gobierno. Aperturamos la Universidad Americana Acapulco. Decimos que él abre porque él es nuestro fundador, porque él nos generó el apoyo con la Uagro. Él nos donó, nos gestionó con el Ayuntamiento la donación de los andadores e impulsó el proyecto. Él iba a la universidad inclusive y se metía a las clases. De repente estábamos en clases normales y llegaba el gobernador y, ¿qué está el gobernador? ¿Cómo? Sí, se metía a las clases y platicaba con los alumnos. Realmente era un promotor de la educación. Él trabajó en la UNAM, él trabajó en el Instituto de Estudios Jurídicas, en la Facultad de Derecho, generó una revista también en la UNAM. Él estudió dos carreras, él estudió Derecho e Historia simultáneamente. Realmente era una gente preparada, una gente innovadora, culta. Y bueno, así se genera la americana de Acapulco. En mi caso, yo te diría que yo trabajaba en el Estado de Guerrero. Tengo la gran oportunidad de trabajar como asesor de él. Un gobernador muy estricto, con él mismo, muy disciplinado, muy estudioso. Yo te diría que leía libros en español, en inglés o en francés, y tenía varios libros simultáneamente. Y cuando alguien tenía que salir a algún lado, tenía que ir a algo, lo único que te encargaba era tráeme libros. Y el reto era traer los libros de varias partes y que no los tuviera, porque de repente llegabas con cuatro o cinco libros, y decías, este ya, este ya, uno, no. A mí fíjense lo que me cuentan aquellos camarógrafos desde muchos años acá en RTG y los reporteros, que les gustaba mucho caminar por la zona de la costera, ver si había alguna falla, y dicen, oye, pero las cámaras no eran las que ahora tiene uno en el celular, las cámaras eran otras situaciones, unos equipos muy pesados. Sí, él decía que había que rescatar nuestra gran costera, Miguel Alemán, que era la que le daba alternativa de vía al turismo. Y hizo muchas cosas. En base a esas caminatas que son ciertas, yo te diría, él, por ejemplo, prohibió el ambulantaje. Los mercados que vemos en la costera es porque él los creó, sacó a todos los ambulantajes, a todos los ambulantajes, los sacó y los metió a esos tianguis. Y lo logró. No había ambulantajes, es increíble, no había ambulantajes. Y otra cosa que también es increíble, no se podía estacionar uno en la costera. Por eso es que tenemos estacionamientos como el que está en la Diana y otros grandes estacionamientos. Y estamos hablando de 35 años más o menos. 35 años atrás. Déjenme hacer una pausa, porque si no la charla se pone más interesante. Pasemos la pausa y regresamos para seguir conversando. Seguimos platicando con Mario Mendoza Castañeda. Y hablábamos de la creación de la Universidad Americana de Acapulco. Hablábamos del papel importantísimo de José Francisco Ruiz Macío en ese tiempo. Pero yo le quisiera, porque si no el programa se me va luego como agua, platicar también de sus experiencias desde el ámbito docente. Decíamos unos 6 mil egresados. Pero esas son historias de éxito que le han traído no solo reconocimiento a la institución, sino al puerto de Acapulco. Sí, la realidad es que se crea la alternativa de la Universidad Americana de Acapulco. Iniciamos por la puerta grande, iniciamos con muchísimos alumnos. La verdad es que todo el mundo quería una institución, una alternativa de educación privada aquí en el Estado. Y después el gran promotor, la verdad es que también fue otra vez José Francisco Ruiz Macío. Él metió desde su hermana a estudiar y metía a todos, amigos de la infancia, todos llegaban. Entonces fue muy exitoso, fue muy exitosa la apertura de la Americana de Acapulco. Hoy ya casi 32 años, con un gran padrino que es la UNAM. ¿Qué pasó en mi desarrollo académico? Bueno, yo colaboraba con él, fui testigo de la creación de la universidad. Cuando apertura a la universidad, el patrono general que se designa es el doctor Mario Melgar Adalit, que precisamente era el secretario de Desarrollo Social del Estado, lo designa como patrono general de la universidad. Y el primer rector de la universidad, Alfredo Álvarez Cárdenas, que era también un joven muy entusiasta, que es un joven muy entusiasta y que se encarga de echar a andar a este proyecto. Yo cuando arranca la universidad americana de Acapulco, me designan como abogado, como abogado general de la institución. Y cuando dijo el abogado general, muchos decían, oye, ¿y tú litigabas? No, 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 yo veía la legislación, veía las normas de convivencia, de desarrollo, de evaluación académica, toda esa parte estructural. Que todos tuvieran el orden jurídico en la escuela. Y bueno, cuando llegan algunas cuestiones, ya traéndole, se remitieron a un abogado para que llegara los litigios correspondientes. Pero así, soy testigo desde el origen, soy fundador de la universidad, después fui tesorero también del Consejo de Administración de la Universidad. Y ya, bueno, actualmente me desempeño como rector. Llevo ya 14 años en esta función, en el sentido de que, a diferencia de las instituciones públicas, a veces porque se maneja recursos públicos y porque se tiene un desarrollo, en las instituciones privadas se valora diferente la experiencia, siempre y cuando tengas la actualización, tanto de conocimientos como de la educación, te permite continuar en un proyecto educativo. Y en ese inter que se crea la Universidad Americana de Acapulco, a que me integro como rector, tuve la gran oportunidad de trabajar en el gobierno federal. En el gobierno federal trabajé 21 años. De esos 21 años, 16, trabajé para la UNAM. O sea que ya tenía el conocimiento de instituciones educativas. Exactamente. Entonces, se crea la Americana, me incorporo a la UNAM, trabajé con el doctor José Sarucán, que fue la persona que nos ayudó, que dio los registros, que dio todo esto para que tuviéramos las incorporaciones de la UNAM. Nota aquí, cuando se crea la Americana de Acapulco, se crea al revés de muchas instituciones educativas que ahora son negocio. Generalmente empiezas con la primaria, y en la primaria vas a la secundaria, preparatoria. Nosotros al revés, empezamos con cursos de especialidad, y después de esos cursos de especialidad, al año, mientras que se construía la universidad, empezamos con la universidad, y al año nos dimos cuenta que había que preparar alumnos de manera estándar que pudieran accesar a la universidad y tuvieran un nivel de conocimientos más o menos equilibrado. Entonces, al año generamos una preparatoria, las preparatorias UNAM con incorporación a la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Y entonces, es como se genera, digo, nosotros nos vamos a elaborar a la UNAM, yo tengo la oportunidad de trabajar con el doctor José Sarucán, que es otro personaje que también marcó mi vida, también el doctor Mario Melgar, por supuesto, estaba ahí directamente con él, y ahí tuve la oportunidad de trabajar con él siete años. Y después, tuve algún recorrido por algunas dependencias de gobierno federal, que también fueron muy constructivas, ¿no? Trabajé en el Poder Judicial de la Federación, en lo que era el primer consejo de la Judicatura, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Secretaría de Desarrollo Social Federal, en la Secretaría de Salud Federal, entonces, tuve algún recorrido por algunas dependencias de gobierno que me dio mucha posibilidad, mucha experiencia, y generalmente las áreas donde me invitaban eran áreas donde tenían algún conflicto, y me invitaban para atender conflictos, y entonces, bueno, esa formación me ayudó muchísimo, el consejo y orientación también, por supuesto, de José Francisco en su momento, que siempre estuvo al pendiente de todos los que éramos en su momento, su equipo ampliado, digámoslo así, y después regreso a Lunano otra vez a trabajar con Juan Ramón de la Fuente, con el doctor Juan Ramón de la Fuente, que la verdad es un agente también muy especial, muy intelectual, con una capacidad para poder ser presidente de la República, sin duda alguna, ahora es embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, y con él trabajé ocho años, ocho años, y eso me dio también una expectativa diferente, de ahí prácticamente ya vengo a trabajar a la Americana Acapulco como rector, sigue siendo el patrono general Mario Melgar en ese momento, y bueno, él me invita a trabajar. Se ha desenfocado en el área del derecho, en el área de la educación, en la ciencia política, tiene toda la capacitación y además varios reconocimientos en ese sentido, ¿no? Tengo la gran fortuna de que he venido tratando de capacitarme y actualizándome conforme lo requieren, haz de cuenta, yo estudié derecho con conocimientos básicos de contabilidad y de administración, yo al principio decía, ¿para qué me sigue la contabilidad de administración? Pero la verdad es que no tienes idea cómo me sirvió en toda la vida la aplicación del derecho con la administración y la contabilidad. Después tuve ya alguna formación especializada que tuvo que haber una maestría en administración, una maestría en finanzas, y eso los hice por las situaciones de la propia universidad. La universidad, por supuesto, esta crisis que tuvimos durante, de violencia, pues recordemos seis años con el presidente Calderón, otros seis con Peña Nieto, ahorita cuántos llevamos tantos, pero antes éramos el primer lugar en el mundo de la ciudad enmarcada. Eso, por supuesto, aleja mucha inversión, aleja muchas situaciones y entonces hay que, hay que administrar las vacas flacas y entonces hay que prepararse y capacitarse. Y después, cuando esto no fue suficiente, la maestría en administración, tuve que estudiar en la maestría en finanzas para ver cómo, cómo anejamos también los recursos para poderla operar. También en la administración pública y ciencia política, tengo un doctorado, este ya lo hice por un gusto personal, una vocación personal, porque la verdad es que tienes que ver y ubicar qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que está pasando en México. Pero, pero como tú dices, y tuve que estudiar muchísimos, por supuesto, muchísimos diplomados, pero no es porque sea una persona que en sí sea un mérito el que haya estudiado, esa es una obligación del rector. es una capacitación permanente. ¿Cómo ha cambiado en 32 años la forma de educar a los jóvenes, a los profesionistas de Guerrero y de Acapulco en materia de tecnología, en materia de valores? Hoy muchos quieren ser tiktokers y ya no quieren toda la capacitación que está detrás. El paradigma sí ha cambiado en 30 años. Ha sido enorme el cambio. Yo te diría que ahora lo que se tendrá que revalorar son las tutorías, los maestros. ¿Y por qué? Porque ahora estamos en una nueva revolución industrial. Esta nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, tiene que ver con la tecnología y la inteligencia artificial. Esto que ya lo teníamos, porque Mercado Libre ya existía, perdón por el comercial, ya existía desde antes. Aquí se puede, aquí se puede. Pero bueno, son negocios electrónicos y así hay muchísimos, muchísimos. Pero se perfeccionó mucho durante la pandemia. La pandemia vino a detonar. Todo esto. Esas cosas que ya existían y que ya nos dábamos cuenta, no las queríamos ver. No las queríamos ver. Pero ya la pandemia detonó esto y nos dio una lección en donde los jóvenes, todos los jóvenes tenían la preparación suficiente para el manejo de las tecnologías. Las que no teníamos la experiencia y el manejo o la capacidad instalada éramos los maestros y las instituciones educativas. Por eso es que se tuvo que dar clases por televisión, porque no había otra estrategia, no había otros recursos, no había otra posibilidad. Yo la verdad es que estoy analizándolo, por supuesto, que deja a veces que desear este tipo de educación, pero no había otra alternativa. Fue muy acertada porque era lo que podía llegar a el mayor número de gentes. Las privadas, digamos, podían a lo mejor los Classroom, los Google Maps o todos los lip streams, toda la estrategia que ustedes aplicaron, incluyendo las escuelas, no sé, una primaria privada comparada con una pública, pues a lo mejor sí tenía Internet el niño, pero la televisión jugó un papel importantísimo para la educación pública. Muy importante, yo creo que sin duda alguna fue la posibilidad más acertada que hubo en su momento para que los muchachos por lo menos tuvieran una alternativa de seguirse preparando y esto no fue un problema en México, fue un problema del mundo y entonces efectivamente ahora tenemos una nueva etapa, esta nueva etapa que está viviendo el mundo, la educación cambió radicalmente, ahora la tecnología y la inteligencia artificial es lo que rifa. Quien no se suba al tren, a este tren, va a quedar fuera y yo te voy a decir, bueno, todos hemos oído de la huelga que hay en Hollywood, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está supliendo ya muchos de los trabajos, por eso digo que es... Los extras, los guiones, ¿no? Por eso digo que es una cuarta revolución industrial porque efectivamente están surgiendo nuevos elementos que van a transformar la evolución del mundo y que van a sustituir a muchas personas y a muchas profesiones, pero otras más se van a generar, fíjate, qué interesante. Entonces lo que hay que hacer era ir preparando a los muchachos para el manejo de estas tecnologías. No hay que recurrir, no hay que correrle a la tecnología, hay que montarse en ella y entonces la americana ahora, por ejemplo, ahora tiene un nuevo sistema de educación que se llama Live Digital Education y entonces cambió y entonces cambió el sistema totalmente, no solamente las herramientas de equipamiento de las aulas de cámaras, proyectores, pantallas, computadoras, micrófonos, bocinas, que permiten la interrelación gente que esté en su casa en el aula y con los maestros. Esa interrelación y discusión se puede realizar con la tecnología aunque no estén presentes en el aula, fíjate, qué interesante, pero no solamente es eso, ese es el equipamiento, habría que usar todos los softwares y todos los sistemas que haya en favor de la educación y ahora los estamos aplicando y estamos certificando los maestros, estamos certificando los maestros en ese manejo y uso de las tecnologías en pro de la educación. Revolución. Antes le preguntábamos a Google y nos daba unas páginas, hoy le preguntamos al chat GPT y nos da, si queremos un ensayo, nos da el ensayo, pero los chavos deben de tener la capacidad de poder analizar, revisarla por un humano, en fin, el tema de la inteligencia artificial. Es un tema muy delicado, hay que usarlo, pero falta la inteligencia emocional, esa es la combinación, la inteligencia emocional y los valores no están en la inteligencia artificial, entonces es donde tendrías la tutoría, por eso te digo, la tutoría. Finalmente es una máquina que no puedes sentir. Es fundamental para poder evaluar lo que está haciendo una máquina y hay que aprovecharlo, claro. Y esa parte de aprovecharlo, qué bueno, que como docentes, como rector de una institución, no sé si arranan ante esa tecnología, dicen hay que aprovecharla como debe de ser. Se me va a acabar el programa, yo le diría un mensaje para los docentes, para los alumnos, para la comunidad en general en el tema educativo, después de tantos años trabajando en eso, qué decirle a nuestra gente de Acapulco. Yo voy a repetir algo que es de toda la vida. Hay muchas formas de transitar al éxito, pero la más certera, la más segura de transitar al éxito y cumplir sus sueños es la educación. Hay muchas formas, pero la más segura y más certera es la educación. No dejen de prepararse, no dejen de perderse la oportunidad de estudiar. Hay muchas alternativas y por supuesto, tengan los ojos bien puestos en lo que se refiere a las tecnologías, porque ahora la educación cambió. Y va el comercial, la americana Acapulco, este año, en septiembre, empiezan nuevas carreras vinculadas con las tecnologías. Fíjense qué importante. Entonces, jóvenes, no dejen de estudiar. Dos, no dejen de visualizar que todo ya cambió en la educación y por supuesto, no se asesoren, no se asesoren de sus compañeros, asesórense de sus papás, asesórense de los maestros. Las tutorías son fundamentales para saber cuál es la información buena, la adecuada y la correcta que nos permite ser mejores personas. Rector, gracias por su tiempo. Si tuviéramos más espacio, nos seguimos platicando, ¿verdad? Yo le decía, cuando lo invitábamos, le decía, el tiempo se va a ir bastante rápido porque hay mucho, hay mucho que platicar. Le agradezco la oportunidad de contarnos su historia, sus opiniones aquí en Matices y gracias a usted. Es Mario Alejandro Mendoza Castañeda, el rector de la Americana de Acapulco. Nos vemos la próxima. Aquí en Matices siempre habrá una historia interesante que contar. Gracias. 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 Gracias.